Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante. Hoy tutorial de Graveyard Keeper. Cómo hacer dinero en Graveyard Keeper. Algo que aunque suene sencillo, a lo mejor no lo es. Y hay alguna cosa que te estás saltando y no estás consiguiendo las monedas que necesitas para seguir avanzando en el juego. Porque quieras que no el dinero que hay en Graveyard Keeper, el dinero que consigues, pues se gasta muy fácilmente y hace falta para poder progresar en la historia. Así que si quieres saber todas las formas al principio del juego para conseguir dinero, pues amigo mío, mira este vídeo, que seguro que te va a venir muy bien. Bueno, como ya he dicho antes, hoy os voy a explicar en el tutorial de Graveyard Keeper cómo conseguir dinero en Graveyard Keeper. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar. El dinero lo vamos a necesitar para un montón de cosas. Para comprar tinta, para comprar... yo qué sé. El dinero lo necesitas como el comer. Y luego hay muchas misiones que te van a decir, necesito que te hagas noble o que te hagas tal. Y resulta que tienes que comprar una cosa a la iglesia y te cuesta un dineral. ¿Y cómo conseguimos el dinero? Pues con diferentes formas. La primera que forma para conseguir dinero es con el certificado de enterramiento, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Vamos a ver cómo conseguimos el certificado de enterramiento. Bueno, pues para conseguir el certificado de enterramiento necesitamos enterrar a alguien. Así que cogemos nuestro cadáver, nos vamos al cementerio, nos vamos a uno de los huecos que tenemos aquí asignados y cavamos. Cogemos el cadáver, lo metemos dentro y al enterrarlo, ¿veis? Nos ha dado un certificado de enterramiento. ¿Qué si lo tenemos que vender al posadero? Como vamos a ver ahora. Antes de nada voy a poner las tumbas para ganar calidad en el cementerio. Eso también nos va a dar mucho. Bueno, vamos a ir a ver el posadero. Hacemos 34 de calidad. Cuanto más calidad, mejor son las misas y más dinero conseguimos. Bueno, aquí estamos en el posadero. Muy bien, nos hemos acabado de enseñar. Vamos a comerciar. Aquí tenemos el certificado de entrenamiento, el único que podemos vender. Pum. Y nos da una moneda de plata y otra de cobre. Imagino que es plata y cobre. Bueno, pues le damos a terminar y pasa a nuestro inventario. Ya hemos ganado una moneda y media de plata. Bueno, pues así es como conseguimos dinero a través de los certificados del entierro. Bien, ¿de qué más formas conseguimos dinero? Pues recolectando recursos. Por ejemplo, vamos a recolectar algunos recursos. A ver, una de las cosas que podemos vender es madera. Bueno, estos son compartidos, los convertimos en tocones, nos vamos aquí y, por ejemplo, hacemos leña. No sé si voy a tener suficiente, pero vamos a convertirlos en leña. Y nos vamos a ir a vendérselas al herrero, que está justo debajo de la posada. A ver cuánto dinero nos da por ellas. Es interesante venderle a los aldeanos cosas, porque así subimos de nivel con ellos y nos desbloquean otros artículos que son un poquito más caros. Bueno, ya está, pero antes de nada voy a ponerme esto, así gano un poquito más. Venga, me vale. Vámonos a ver el herrero. Amigo herrero. Comerciamos y... ¡Uh! Podemos venderle la leña. O sea, la vendemos toda. Vamos a venderle una moneda de plata en leña. Ahí está. ¡Pum! ¿Eh? Le tenemos eso. Le damos a vender. Fijaos que si vendemos 10... Que hemos subido un poquito en el rango 2, aquí nos vendería otro tipo de artículos mejores que estos. Fijaos que hay espadas, martillos, hachas, picos, palas... Y luego, por último, pues estaría el rango 3. Bueno, pues ya sabemos cómo conseguir más dinero. ¿Cuánto hemos conseguido? ¿Hemos conseguido una moneda? Pues el siguiente sería con los cadáveres. Os voy a enseñar cómo conseguir dinero con los cadáveres en Granger Keeper. Cuando suena la campanita es que ha venido el asno o el burro y nos ha dejado un regalo. Que aquí en este caso, pues, tenemos un cadáver. Bueno, pues vamos a ponerlo en nuestra mesa de operaciones. Le hacemos la optosia. Y aquí vemos que el cadáver tiene una serie de cosas. Bien. Pues tiene carne. Si nosotros extraemos la carne... ¡Pum! Pues esta carne me va a llevar también la sangre. A ver cómo se queda el cadáver. Ah, se queda perfecto. Vale. Pues con esta carne vamos a prepararla y se la vamos a vender al tendero, que ya verás cómo nos la compra a buen precio. Aquí tenemos la carne. En este caso tenemos dos trozos de carne. Hay que prepararlos. ¿Dónde? En la cocina. Ahora, ¿veis? Necesitamos papel y la carne. Vamos a prepararlos todos. Los dos paquetes de carne. Vale. Tenemos que tener el sello. Que lo tenemos que conseguir al principio del juego. Y una vez que tal, aquí tenemos los dos paquetes de carne. Que ya podemos vender al tendero. Así que vámonos corriendo al tendero a venderle nuestra carne. Para sacar unas monedillas. Porque no hay carne en Grandyard Keeper. Solamente la que conseguimos nosotros a través de los cadáveres. Comenciamos. Tenemos el certificado que lo vamos a vender. Bueno, vamos a venderlo así. Muy bien. Y ahora vamos a ver cuánto nos da. Pues una moneda de plata y 26 de bronce o de cobre. Pues aceptamos. Y ya está. Y ya hemos conseguido. Ya veis que los cadáveres nos dan un montón de cosas. Y así vamos a ir desbloqueando. Ya lo tenemos todo desbloqueado. Fíjate, ahora lo de cebolla de oro. Qué guay. En fin. Pues qué nos faltaría ahora. Hay más formas de ganar dinero en Grandyard Keeper. Básicas, claro. Pues sí. Ahora nos quedaría con la iglesia. Con la iglesia también podemos ganar dinero. Y os lo voy a enseñar ahora mismo. Bueno. Es hora de celebrar una misa. Y ganar dinero. Para celebrar la misa tenemos que esperar al día que hay marcado ahora mismo en el mapa. Que es como un solecito así. Y que el cura, este, el obispo, pues llegue a la iglesia. Así que llegue aquí al cementerio. En el momento en que el sacerdote esté aquí en el cementerio. Pues podremos impartir la misa. Se puede decir que ha llegado el domingo. El domingo en este mundo extraño de Grandyard Keeper. Y ya podemos celebrar la misa. Y por supuesto con las limonas ganar nuestro dinerito. Vamos allá. Uh, qué hay confesionario. Muy bien. Ah, bueno. Lo primero. Antes de dar la misa tenemos que coger la oración casual. Que según también el tipo de oración, pues conseguirán más dinero o menos en la ceremonia. Aquí, bienidad. Bien, bien, gente. Me gusta decir las palabras. Que sí, que sí, que sí. Estupendo. Me dan fe. Mucha fe. Bien, la fe. Mueve montañas y despierta a los muertos también. Que también nos viene bien como esclavos. Y una vez que lo tenemos. Vale, el sermón genial. Empiezan a dar sus donativos. Cada uno. Siete monedas. Seis, ocho. Uh, genial. Bueno, pues cogemos nuestra fe. Nos vamos a nuestra ursa. Y nos dice que hemos recogido una moneda de plata y cuarenta y ocho monedas de cobre. ¡Olé! ¡Olé! Pues ya tenemos más dinero. Ya tenemos cuarenta monedas cuando empezamos el tutorial. Y ya tenemos cuarenta y cinco con ochenta y tres. Bien, con el cementerio también podemos conseguir más dinero en la iglesia. ¿En el cómo? Pues mejorándolo. Nos podemos ir aquí y decir, pues mira, quiero hacer un colunario de piedra. Un panterre. Con los panterres se consigue eso que pone calidad arriba a la derecha, que pone treinta y siete. Pues cuanto mejor calidad tenga el cementerio, pues más dinero nos darán los sermones. ¿Hay más formas de ganar dinero? Sí, pero ya son más complejas. Algunas son más lucrativas que otras. Si, por ejemplo, producimos hortalizas, las... Por ejemplo, aros. Eh, aros no. Cebollas. Y creamos aros de cebollas, se las podemos vender al tendero por un buen precio. Pero, ¿cómo es mejor ganar dinero? Mucho dinero. Bueno, pues eso os lo explicaré en un tutorial más adelante. Hasta ahora os he explicado las formas básicas de ganar dinero, que espero que os sirvan para empezar un poco a levantar la economía vuestra en el juego. Y nada, espero que os haya gustado. Bueno gente, pues hasta aquí estos consejos para conseguir dinero en Graveyard Keeper, monedicas. Y al principio del juego, o sea, nada más empezar, pues ¿cómo conseguir dinero para poder progresar? Esta es la forma. ¿Hay más formas de conseguir dinero? Sí. Pero eso os lo explicaré. Los trucos que hay para conseguir dinero así en plan... ¡Pum! Moneda de oro. Pues os lo explicaré más adelante en otro tutorial. De momento, si estáis empezando con este vídeo, vais muy bien. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Espero que si no estás suscrito a mi canal, te suscribas pinchando ahí. Y que si quieres ver otro tutorial de Graveyard Keeper, te lo dejo por aquí. Nada más. Dejadme un comentario, dejadme un buen like y nos vemos aquí en el canal del Holandés Errante en próximos tutoriales de Graveyard Keeper. Bye, bye.